En el sector de San Vicente en Talcahuano, muchos vieron y aplaudieron por su habilidad a un pequeño, Óscar Enrique Herrera Hernández, quien dio sus primeros pasos junto a un balón de fútbol. Bueno, mis inicios son muy bonitos, creo que yo empecé a jugar en Unión San Vicente, después me estuve en Cervantes también, un equipo barrio, el cual tengo muy buenos recuerdos, aprendí muchas cosas, que al final me ayudaron mucho cuando llegué a Naval. Y tengo muy buenos recuerdos del barrio. Yo llego en el año 74 a Naval, me acuerdo que me fui a buscar a San Vicente, y ahí San Vicente me vendió por 12 pelotas y un juego de camisetas, que para mí, en ese momento, era todo para mí, o sea, ayudar a un equipo donde yo nací. Ellos estaban muy felices, me acuerdo que fuimos a entregarles las camisetas, con el comandante Urbino, me acuerdo, y muy lindo recuerdo, porque uno aportó algo para su barrio, al cual le agradezco mucho a San Vicente. Jurel Herrera nunca ha olvidado a su familia, su procedencia, recuerda la esforzada labor de sus padres. Bueno, yo le agradezco mucho a mi familia, todo lo que ha hecho por mí. Somos una familia muy humilde, muy sacrificada. Mi papá fue pescador, mi mamá siempre trabajó para nosotros, trabajamos en la pesca, en el negocio de abarrote. Y después estoy orgulloso porque eso te sirve para afrontar un futuro, una vida sacrificada, lo cual me ayudó mucho cuando llegaba al fútbol profesional. Yo estuve un año trabajando en el mar, junto con mi papá, salíamos, quedábamos, nos quedábamos afuera dos días, tres días pescándonos. Y eso me enorgullece a mí porque yo veo mucha gente que sacrificaba aquí en San Vicente, que hizo lo mismo que hice yo. Y con sacrificio todo se consigue en la vida. Y como ha ocurrido con muchos, Oscar nos cuenta que su posición era otra y no la de puntero derecho. Bueno, yo llegué al 74, yo tenía como 14, 15 años. Yo no conocía a ningún jugador, a nadie. Había jugadores como el Lobo, el Raete. Y después yo empecé a jugar a poquitito, antes de la primera infantil, después de la juvenil. Y ahí después llegué al año 76, cuando empecé a jugar, digamos, en el primer equipo. No, esto es cómico, porque yo jugaba de 10. Pero como habían pocos punteros en ese tiempo, yo dije voy a jugar de puntero derecho y empecé a jugar de puntero, el cual nunca lo arrepiento porque después fui llamado a la selección como 7, 8 años. Bueno, el primer, el más recuerdo más lindo que tengo es cuando nosotros subimos a primera. Yo jugué el año 78 contra, fuimos a jugar un partido y empatamos a uno con San Antonio. Y ahí yo hice el gol del empate, subimos a primera y ese fue uno de los recuerdos más lindos. Y el otro es cuando, el año 81, clasificamos para el Mundial de España con el pase que yo le di a Caceli en el segundo gol. Y el tercero es cuando me elegía un hijo lucha de Talcahuano en el mismo año 81. Para Óscar Jurel Herrera, Naval, Estalcahuano y también Estadio El Borro. Para mí, yo creo que ahí es donde yo me inicié, donde yo jugué 14 años, la importancia de la gente. Yo lo jugué por la gente, la gente que siempre iba al estadio. Yo creo que por eso queremos recuperar el estadio, queremos que los traigan luego al estadio para poder jugar de local y que vuelva esa gente que iba años atrás, es la misma. Y eso es lo que a uno le duele. Que a veces va al cap, pero llega muy poca gente, tiene muy poco apoyo. Y ojalá nos traigan luego al estadio para poder ser el naval de antes. Jurel Herrera tiene una gran lista de buenos amigos que le dejó el fútbol y también enseñanzas que le dejaron hombres como el técnico Eliezer Belmar. Uno de los momentos más tristes para Óscar Herrera en el fútbol fue tener que dejar a su amado Naval. Mucha tristeza. Creo que justamente yo salí de Naval. Cuando llegó el comandante Burgo, cuando trajo a los jugadores de afuera, todos esos jugadores de Colo-Colo, ahí Burgo conversó conmigo y dijo que yo no seguía en Naval. ¿Motivo? Nunca me lo dijo. Me fui triste, apenado, pero sí feliz de haber llegado a una institución como Fernández Vial. Tengo muy lindos recuerdos, como que volví a renacer yo. En mis sacrificios cuando yo era niño, vi a la gente sacrificada pagando sus cuotas. Desgraciadamente me lesioné, jugué muy poco, hice un gol, se lo hice a Naval. Pero le agradezco mucho a Naval y a Vialito, y lo tengo siempre en el corazón. Un lindo recuerdo, los que me trataron muy bien como jugador y como persona. ¿Qué significado tuvo haberle hecho un gol a Naval? No, no, no. Un significado para mí fue un gol más nomás. Yo creo que a lo mejor yo estaba en otra instancia, a lo mejor hubiese celebrado, pero fue un gol más para mí. ¿Y fue en el gol? Fue en el estadio regional. Al Hugo Vidal se lo hice. Pero una lesión no lo dejó seguir jugando como él hubiese querido en Arturo Fernández Vial. Después de un tiempo llega la recuperación y regresa a su puerto, pero ya no estaba a Naval. Una lesión pubálgica, porque en Vial trabajábamos mucho nosotros en cancha y tierra. Yo creo que eso me afectó y al final decidí parar un poco y paré como un año. Y después volví a jugar otra vez en el deporte de Tarcahuano. A los náuticos sí, en el año 88 parece, 88, 89 parece. Ahí estuve con el presidente Muñoz, que en paz descanse. Había sido un gran alcalde. Pero Dios quiso llevárselo y nosotros seguimos trabajando para poder que surgieran los náuticos. Y al final, bueno, no fue mal, pero hicimos todo el intento con muchos futbolistas que llegaron a ese momento. Sí me despido porque, bueno, me ofrecieron, por decir, un sueldo y al final nunca me cumplieron. Pero yo como era de la zona de Naval, lo acepté y me retiré tranquilo, sin molestar, sin cobrar dinero. Lo hice por mi ciudad, por mi pueblo, por Tarcahuano, pero ya eso ya pasó y yo creo que es un recuerdo muy grato para mí. Los recuerdos de Jurel Herrera en la selección chilena son varios, pero sin duda el pase que entrega a Caselli para el segundo gol ante Ecuador y que da la posibilidad a Chile de ir al Mundial de España 1982 son tal vez lo más destacado. Contra Ecuador, sí, el 2-0. Ahí aseguramos el partido nosotros, el 2-0, feliz por ingresar, imagínate, había 80.000 personas en el estadio y que un jugador del sur era el único. Era muy difícil estar la selección. Yo hacer un centro, hacer el gol, gritarlo, feliz, clasificar, yo creo que eso ha sido lo más feliz para mí. Bueno, después nosotros en noviembre, Naval jugando contra Palestino, el arquero Rodríguez me sale a chicar una pelota y me fractura el tobillo y los ligamentos del tobillo. Y ahí estuve un año parado y al final sí también fui invitado, me invitaron al Mundial con el Pollo Belli, y fuimos los dos, estuvimos en el Mundial que... muy lindo, muy lindo el Mundial. Buen cambio de frente, Herrera por la izquierda, Vigorra, otra vez Herrera, Herrera, acción individual, Herrera, y gol de Chile. Oscar Herrera, el navalino, maniobra espectacular para la tercera cifra de Chile.